Bueno, ministro, es la primera vez que lo entrevisto, que me invita a su casa, a su casa de funcionarios, así que se lo agradezco. Quiero hacerle dos o tres preguntas personales, porque es la primera vez que lo entrevisto. La primera, a mí me impactó mucho y repudié lo que pasó en Bukebus. ¿Fue una marca en su carrera política y personal? ¡Corrupto! 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 Evidentemente fue un hecho desagradable, deplorable, espantoso. Y yo lo tomé como un hecho político, más allá de que seguramente los pasajeros que iban conmigo querían tirarme al agua en medio del río. ¿Querían tirarlo? Bueno, decían. Eso decían, sí, sí, sí. Y fue muy violento. ¿Y usted qué imagen cree que tiene? Creo mucho en las construcciones mediáticas. Yo cuando asumí por primera vez en Techín, salieron una nota de pan y otra nota, donde prácticamente dicen que yo soy un ignorante, que soy tonto, que no tengo experiencia, que soy demasiado joven para la función, algunos que soy deshonesto. Yo creo lo siguiente, creo que debería dar la imagen de un ministro que trabaja, que es honesto, que está comprometido con el país en general, con la presidenta, por supuesto, con este gobierno, pero sobre todo con lo más necesitado de la Argentina. La verdad que eso es lo que me gustaría. Si los medios se proponen generar una mala imagen de una persona, inventar cosas, mentir, etc., y bueno, eso la gente pega. Y pega y pega. ¿Usted sabe que tiene un poco de imagen de soberbio? Salió, por ejemplo, ¿a la periodista le gritó anti-Argentina o no? No. Sacó un comunicado diciendo que no le gritó anti-Argentina. Pero lo comento brevemente. Imagen de soberbio. Yo me reconozco como una persona convencida. Bueno, si vos o cualquiera pregunta a la gente que me trata hace años, todos te van a decir, es convencido. Yo la verdad, espero que cuando terminemos esta entrevista yo te hago la pregunta. ¿Me viste soberbio? Puede ser que esté disimulando acá. No, ahora no lo estoy viendo, soberbio. Vamos bien, vamos bien. Por ahora, vamos a ver cuando termine. Estoy disimulando. Pero soy muy bueno haciendo que no soy soberbio. Está bien. La indagatoria vudú, el momento de vudú, afecta las políticas económicas. Es decir, en el medio del anuncio, el Club de París pasó lo de vudú. ¿Usted lo pone en contexto eso? Yo lo dije el otro día. Lo que dije es qué precisión quirúrgica que ha tenido el juez para sacar una noticia evidentemente explosiva, justo cuando había otra noticia positiva, digamos, para el país, para la mayoría de las opiniones. Justo ahí... Si se genera una imagen de que todo el de Argentina va mal y que a todo el mundo le va bárbaro, ¿no? Y a Argentina, porque somos un desastre los que gobernamos, le va pésimo. Y entonces la gente puede tomar decisiones económicas en base a ese panorama. Pues yo entiendo. La gente mira la tele y dice, ¿cómo está el país? Y se le dicen, está mal, está mal, está mal. Y va a ir peor. Y eso es lo que un poco a mí me llama a pensar la cuestión de la comunicación con mucha seriedad. Muy bien. Nosotros no estamos así de mal. Probablemente no estemos tan bien como parece que nosotros decimos. Pero seguro no estamos así de mal como dice la oposición, como dicen los medios opositores. ¿Creen la inocencia a vudú? Yo le creo a vudú. Cuestionan el planteo del juez. Pero yo no cuestiono nada. Yo quiero ir a declarar. Si le llama el juez, va a acudir. Esta noche. Esta noche. Vudú ha hecho un montón de peticiones. La verdad que no estoy interiorizado en la causa. No conozco los expedientes. Pero lo he escuchado a vudú pidiendo que todos los argentinos podamos escuchar su versión. Porque la versión que conocen todos los argentinos es la de los que claramente lo quieren lastimar a vudú. Y quieren lastimar al gobierno. Y yo creo quieren lastimar al país. ¿Cuál es el principal problema de la economía hoy? Sostener el crecimiento alto. Ese es un problema. La cuestión de las divisas es obviamente un desafío. Todo eso que es importado, bueno, lo tenemos que traer. Y eso requiere divisas. Y cuando, en cambio, lo que nosotros exportamos, que es lo que nos compensa esto, es algo que tiene que ver con cómo le va al mundo. Entonces, si nosotros crecemos más rápido que Brasil, más rápido que Estados Unidos, más rápido que Estados Unidos. ¿Está creciendo el que tiene más rápida que los... Ha crecido estos 10 años mucho más rápido que Estados Unidos. Uno de los problemas más graves que tiene la economía es la inflación. Usted no lo nombró, pero lo tiene. Yo iba a eso. ¿Él o no? Hay una cuestión con los precios que tiene que ver en una economía semi-industrializada como la nuestra, o en vías de reindustrialización como la nuestra, tiene que ver con que nosotros importamos buena parte de los productos. Estamos en un ciclo de crecimiento de los productos primarios, de precios de los productos primarios, por eso nos va bien, pero además nosotros tenemos una política cambiaria, que la hemos tenido desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, de no permitir que se vaya erosionando la competitividad cambiaria. ¿Y después quiere decir la palabra inflación? No, es que no tengo problema si no fuera que la palabra inflación se ha usado estos últimos años para confundir un poco sobre el fenómeno. Bueno, ahora yo le quiero preguntar. Porque, perdón, inflación... Cuando la ortodoxia habla de inflación es para decir que los precios suben por culpa del Estado. Es cierto, la palabra no quiere decir nada, una palabra no quiere decir nada, pero tiene un contenido muy fuerte, y han convencido a los argentinos de que el Estado, y yo que ahora estoy en el Ministerio de Economía, la Presidenta que está en el sillón de Rivadavia, son los culpables de que suban los precios. Y en la Argentina... No, pero la política económica... Por supuesto, por supuesto. La política económica la manejan ustedes. Pero hay un elemento que tiene que ver con la estructura económica argentina que tiene un nivel de concentración muy importante en determinados rubros, que están acostumbrados a tener ganancias extraordinarias. 308 precios cuidados. ¿Pueden servir para controlar la inflación? Mira, el programa Precios Cuidados tiene muchas virtudes que me permito señalar, porque si uno dice 308 precios dentro de toda la góndola del supermercado, es una forma muy cuantitativa de verdad. Dejame ponerle un aspecto cualitativo. Es muy importante que la gente conozca los precios para poder cuidar el bolsillo. Y es importante que el gobierno los comunique. Si vos tenés que siempre hay un producto de Precios Cuidados en la góndola, uno, dos, primero, segunda marca, o tres o cuatro, al lado de todos los demás productos, y los otros productos no se pueden desencuadrar tanto. Porque si se desencuadran tanto, van a tener que desabastecer Precios Cuidados. Y eso no lo pueden hacer porque hay un convenio con el gobierno. Yo creo que el sector empresarial tiene una responsabilidad evidente, y la tuvo... Que no la asume. Que no la asume. Que no la asume. Usted también tiene una responsabilidad importante, y no la asumen. Al contrario. El programa Precios Cuidados es ponerse a la cabeza, como Estado, de la cuestión. De cuidar los salarios, de mostrar los precios de los productos, de influir en los márgenes comerciales, que son desorbitantes en la Argentina. O sea, es ponerse ahí. Es responsabilidad de los empresarios también, también. Compartir así, también. Pero es responsabilidad de la gente, porque tampoco el gobierno puede cuidar a todo el mundo de todos los abusos que hay. Porque el poder monopólico es algo que, en los países desarrollados, te digo Estados Unidos, por ejemplo, está muy controlado. En Argentina, por las cualidades de Argentina, en los últimos 50 años, controlar a los monopolios, controlar a los sectores concentrados, es muy difícil. Nos vamos a meter en la ley de medios y no terminamos más, ¿eh? Sectores concentrados. Sí, claro. Bueno, capaz que terminamos. Pero terminaron, pero era una ley de medios y terminó siendo contraclar. Clarín solamente, no importa. No, ¿por qué? Y yo creo que no. No, ¿por qué? Yo creo que fue una de las peores cosas que... No, ¿por qué? No, de ninguna manera. Desde el punto de vista filosófico está bien. Desde el punto de vista de la aplicación, un desastre. Pero fue el único que se resistió con un accidente, pospuso cuatro años un fallo, que dijeron que lo posponían, porque si no desaparecía el grupo Clarín, y ahora resulta que no tiene ningún problema en adecuarse. Yo no voy a defender a Clarín. Yo digo que... ¿Qué estás haciendo? No, no me importa. Digo que... Piensa en lo que... No, no importa. ¿Por qué no se arregló antes con el Club de París? No se arregló antes porque lo tratamos de arreglar en 2008 y se cayó el mundo. Y no estoy exagerando. Está bien. ¿Dudas que hay sobre el arreglo con el Club de París? Sí, adelante. ¿No era una deuda de 6.000 millones de dólares y pasó mágicamente a 9.000 millones de dólares? ¿Cómo dicen algunos? La pregunta esa seguramente me la hacés porque salió en algunos diarios o porque salió en... Sí, porque leí en algunos diarios. En Clarín, en Nación, en... Mirá. En cronistas. Los tipos que firmaron esas notas, que lo pusieron como un hecho, la verdad es que yo me pregunto, quedé perplejo. Te explico por qué. Toda esa deuda tiene unos intereses porque son todos contratos. Esos contratos, por ejemplo, los de la dictadura. Los de la dictadura, que son los de la dictadura y todos los anteriores, los reconoce el 10 de diciembre del 83 el doctor Raúl Alfonsín. Reconoce esos créditos. Porque reconoce la deuda con el Club de París. A partir de ese momento sigue creciendo. Y tiene la dinámica del interés compuesto. Tenía más o menos 7% de interés. Con él es que crece un 7%. Entonces, cada año, ¿qué pasa? Crece un 7% cada año, ¿qué pasa? Señores, cuando algo está de interés y uno no paga, la deuda crece. Una cosa más con el tema del Club de París. ¿Es secreto? ¿No muestran el texto del acuerdo del Club de París? Mirá, la verdad es que no lo hemos mostrado. Hemos dicho todos los elementos razonables. Ahí se me escapa un poco. El Club de París no es que le pedimos que no lo muestre. No lo muestra nunca. No vas a ver nunca un acuerdo firmado con el Club de París. Secreto. Todos esos países firmaron un acuerdo que fue un memorando de entendimiento. Eso va a dar lugar, eso va a dar lugar a firma de contrato con cada uno de los países. 16 países que son acreedores nuestros. Y eso va a ser público de ese lado y de este. O sea, ¿qué va a ser público? Ya es público. No hay nada secreto, no hay ninguna cláusula secreta, ni es tan complicado porque es un acuerdo financiero. ¿Cómo no compartir con ustedes la alegría que tuvimos esta semana cuando nuestro joven, y que algunos calificaban de inexperto, ministro de Economía, cerró el acuerdo con el Club de París luego de tantísimos años? ¿Usted le echó la culpa al mercado o a las especulaciones, a los medios de la devaluación? ¿Y devaluan ustedes? Es verdad que devaluamos nosotros, sí, porque lo estabilizamos en 8, ¿no? Como estaba antes. ¿Es mentira que devaluaron otros? No, tampoco es mentira. El mercado empezó con un movimiento especulativo. Yo planteé concertado para hacer una disparada cambiaria. Yo le digo a todos los argentinos, ojo con los que dicen, como si fueran analistas, que puede ser que ocurra algo, que no sea que lo quieran provocar. Si yo tengo este vaso y todos me dicen, hoy vale 10, pero mañana va a valir 20, yo este vaso me lo guardo. Si lo dice todo el mundo, capaz que me lo creo, y no iba a pasar, pero por solo decirlo todo el mundo, se produce el fenómeno. Se lo pregunto al ministro, ¿va a haber devaluación? Bueno, nosotros no vemos ningún escenario donde pueda ocurrir una maxi devaluación. Lo acaban de imputar junto con Mariano Recalde por el tema de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tiene para decir eso? Me enteré ya por el diario, la verdad que no sabía nada, ni la existencia de esa causa ni esa imputación. La verdad, no entendí un jopo. ¿Cuál fue el problema? ¿En qué estaría yo involucrado? O Mariano Recalde para el caso, o Alejandro Granada, o Gustavo Lipovic, o Ernequian para el caso. No me resulta raro que sea tapa de Clarín Online, no me resulta raro. Porque los muchachos quieren hacerle creer a la gente que somos todos chorros, que somos todos deshonetos, que somos todos... No quieren hacer. Cuando termine usted, ¿cree que el gobierno, al gobierno y al país, le va a dejar una economía mejor o peor? La verdad, ¿eh? Yo creo que vamos a dejar el kirchnerismo, va a dejar una economía que comparado con 2003, es el día y la noche. Si no hubieran venido Néstor y Cristina, yo creo que era Argentina y no se lo. Yo pensaba, antes de Néstor y Cristina, en los 90, que estábamos en la heladera neoliberal para 40 años más. ¿Eras un buen o un mal periodista? Y me echaron. Lo que yo sentí en ese momento es que la ideología, la línea del diario, se le impone al periodista muchas veces de maneras sutiles. No es que alguien viene y le dice, escribí un artículo de derecha, de izquierda, de centro. Sino que, como la orientación del diario parece ser tal, el periodista, para hacer bien su trabajo y trabajar en ese medio, va para ese lado. Ese periodista piensa que muchas cosas que hace el gobierno está bien, no lo puede escribir en ese medio. Quiere decir que se va a estar cenada su libertad individual de prensa. Y viceversa. Y los periodistas que trabajan para medios que son especialistas, no. Y viceversa. Sí, por supuesto que la línea incide. Yo la verdad que no quiero ser periodista, esa es la verdad. Vos decías apasionante y difícil. Te agradezco mucho la entrevista y espero que te haya servido a gusto. Gracias.